Música Durante muchos años, fui un niño inmortal. La vejez y la muerte eran tan ajenas y problemáticas para mí, como el infierno o el cielo. El infierno estaba tan arraigado al presente y al mundo circundante que ni lo que quedaba lejos, ni lo que había dejado detrás de mí, tenían una verdadera existencia. Recordar la infancia es recordar un sueño. Podría reconocer hoy, en un viejo caserón del barrio de la Candelaria, en una aldea de Colombia, sepultada por una fea capital suramericana de millones de habitantes, la casa de mi abuela. En su obra, ¿qué importancia tiene la tradición familiar? Inmensa, porque en realidad, todo hombre, especialmente de los escritores, vivimos de lo que recordamos, de lo que fuimos. Seguimos siendo lo que fuimos en mucha parte. Y yo he escrito mucho sobre eso en varios libros míos, sobre mi infancia. Desde la roca del páramo que domina el valle bañado de sol, la torre de la iglesia luce dorada y trémula, como la flor del frailejón. No terminaba nunca de caer, aunque poco a poco, en vez de agrandarse y precisarse en la caída, la imagen del pueblo con sus tejados siempre húmedos y aplastados por el cielo gris, se desvanecía entre la niebla. Flotaban allí, como si nadaran lentamente y sin soporte físico, cuerpos informes que poco a poco se concretaban en figuras familiares, el sacristán, la boba, el anacleto, el anacarsis, el cura, el señor alcalde, el juez, el notario, el boticario y el gamonal. Eduardo Caballero Calderón Nació en Bogotá en 1910. Estudió en el gimnasio moderno. Periodista, diplomático, diputado y representante a la Cámara. Cronista y académico de la lengua. Autor de novelas como Tipa Coque, Ciervo sin tierra, El buen salvaje, o de libros de ensayos como Suramérica, Tierra del Hombre, Historia privada de los colombianos y los campesinos. ¿Cuál es la vigencia, o mejor, qué actualidad le merece a usted aquella novela suya publicada en 1952, El Cristo de espaldas? Eso estaba circunscrito a una época de violencia política tremenda en Colombia. Pero la vida en los pueblos continúa en centenares de pueblos en Colombia. Continúa siendo así donde sigue pesando el cacique y el gamonal y el cura. Sigue siendo así. En otras palabras, la realidad que usted contó o noveló en El Cristo de espaldas no ha cambiado mucho. No. Puede ser menos violenta. Entonces había muertes y una violencia atroz como la que hay hoy. Pero la vida en los pueblos sigue siendo lo mismo. A propósito de la violencia, ¿cómo recuerda usted esa época? ¿Qué símbolo, qué imagen recuerda? Recuerdo tanto que a mí me sacaron de Tipacoque con mis hijos chiquitos y mi mujer. Llegaron a la medianoche 300 tipos armados o fusiles arrodillados en el corredor de Tipacoque y me dieron plazo para retirarme una hora o si no porque iban a incendiar todo. Los jefes conservadores de Suatán. ¿Ese juego entre liberales y conservadores, esa lucha, ¿siente usted que de alguna manera pervive, sigue viva entre los habitantes de nuestro país? Yo creo que no, afortunadamente eso ya se calmó. El Frente Nacional resolvió ese problema tremendo. ¿Quién sabe ahora cómo nos vaya? recuérdenos por qué el nombre de el Cristo de Espaldas. Porque hay un dicho muy común en el pueblo, se me volvió el Cristo de Espaldas. Cuando el tipo padece algún fracaso, algún tormento, se le volvió el Cristo de Espaldas. Nadie sabe de lo que es capaz mientras no siente miedo hasta perder la esperanza o no se ve sacudido y levantado por la cólera hasta perder la cabeza o no se emborracha hasta perder el sentido, pensaba el cura. Había visto en la plaza del pueblo cómo a medida que los hombres se embriagaban con ese licor dulce y repelente se van transformando en seres distintos de como fueron hasta entonces. Dejan la humildad y la sumisión como si se quitaran la ruana y descubren su salvajismo y su insolencia como si quedaran en cueros con el cuchillo a la cintura. Los mansos se vuelven fieras, los tristes jocundos, los taciturnos exaltados, las ovejas, lobos. Un signo implacable arrastra al hombre por sus pasos contados, primero a la impertinencia, más tarde a la violencia y finalmente al asesinato. es que es que uno escribe al hacer una novela por ejemplo muchas veces nace de un hecho perfectamente circunstancial una persona que uno ve en el bus y le llama la atención y entonces le empieza a inventar una historia y si le resulta entonces hace una novela sobre esa base. ¿Cómo ubicaría usted su novela El Cristo de Espaldas dentro de la tradición novelística colombiana? Eso no me he puesto a pensar. Esas son preguntas para críticos y yo no soy crítico. Don Eduardo, cambiando de tema, ¿qué relación encuentra usted entre el periodismo y la literatura? Inmensa. El periodismo es para el día que pasa y la literatura uno la hace en vista de que dure, de que permanezca. ¿Por qué no nos cuenta algo sobre su labor periodística? Pues yo empecé el periodismo así, hacer periodismo hace mucho tiempo. Primero en El Espectador, después pasé al tiempo, después fui corresponsal de El Espectador en Chile, la Argentina, Brasil, subí por el Amazonas, entré por Leticia y de todo eso hay una serie de notas ahí en el periódico, en El Espectador. Y siempre me ha gustado mucho el periodismo, mucho. Y en su diario acaecer, digamos, ahora mismo, ¿qué le reporta ese oficio de periodista? ¿A un nivel literario o a nivel vital? Pues lo más importante es a nivel económico, yo vivo de eso. Y notas para El Espectador, tengo una colaboración fija, y notas para otros periódicos de lengua española en América. La obra de Eduardo Caballero Calderón es un continuo ir y venir entre la nostalgia del Bogotá colonial y la añoranza de las aldeas del norte de Boyacá. Es como si se hiciera un viaje desde Bogotá, desde la Candelaria, hasta la fría Tunja, y desde allí buscar los grandes caserones de Duitama, y continuar el recorrido hasta Santa Rosa de Viterbo, para tomar luego el Valle de Serinza, pernoctar en Belén, amanecer y ascender hacia el Páramo de Guantiba, y entonces descender a Susacón y Soatá hasta llegar finalmente a Tipacoque, el pueblo ancestral, el pueblo de los abuelos. Muchos somos partidarios de su buena producción ensayística. Háblenos algo sobre ella. El ensayo es una especie de rama de la literatura, más, menos imaginativa y más fundada en realidades, en ideas. A mí me gusta mucho el ensayo también. Después de leer sus novelas o sus ensayos, uno llega a pensar o a ver en gran parte de su obra un continuo forcejeo entre la ciudad y el campo. En su propia vida, don Eduardo, se da igualmente esta confrontación. ¿Es usted un nostálgico del campo? Yo adoro el campo. Y en la ciudad me siento un poco preso y me aburre la ciudad muchísimo. La vida en el campo es mucho más espontánea, mucho más verdadera. Cuando quiero purgarme de los malos humores que me produce la ciudad, pongo los ojos en los cerros o me echo a rodar por los caminos si tengo alguien que por ellos me lleve. Dejo detrás de mí calles desfundadas, casumbas que se recuestan como pobres viejas a las piernas metálicas, de inmensos edificios en construcción. No soporto el estruendo de los automóviles, la algarabía de los vendedores ambulantes. En cambio, qué paz, qué armonía de colores que van desde el verde oscuro de los cerros hasta el verde ácido de los sauces. Qué belleza es la sabana que se fuga de la ciudad. La ciudad es la sabana que se fuga de la ciudad. La ciudad es la sabana que se fuga de la ciudad. a la historia.